En cuanto a lo de cambiar el material y utilizar el Python, no sabría decirte porque es muy complejo, pero bueno, o sea, lo básico sería que si tú seleccionas un objeto y quieres bajarle el especular de 500 a 100, por ejemplo, aquí lo que te sale en la pantalla de info sería lo que tendrías que copiar para bajar el valor del especular. O sea, te daría los datos aquí, pero de un objeto en concreto. Habría, supongo, otra forma de hacer que afecte a todos los materiales. Y, o sea, claro, es muy difícil de explicarlo así, y además yo de programación tampoco sé casi nada. Pero bueno, o sea, lo básico es esto, que este producto lo quieres bajar a, en el Principle, el valor por defecto a 0,1, por ejemplo, en este que subiera a 702, para que se vea más, o 700, 165. Aquí te da, dijésemos, más o menos, los datos del material. Claro, esto habría que aplicarlo a todos los materiales de la escena, a todos los objetos en este caso. Supongo que sería por objetos. Pero ya te digo, o sea, no sabría decirte mucho más. Y, o sea, no sabría decirte mucho más.